Es como pinche Walmart, ¿no? Tiene su sección de As Seen on TV, ¿no? Ya ves que ese era un show o no se pagaba, ¿no? Para ese brand. Y fíjate, agarraron un contrato con Walmart y Walmart agarró un buen porcentaje de esas pendejadas. Yo no entiendo quién compra esas mamadas. Si has comprado un pinche As Seen on TV, dime qué, güey, por qué. Pues lo que te voy a decir es el morbo de que te quieres, like, yo lo vi en la tele y sé bien, mamón, pero sí tengo curiosidad que si sirve o no. Y son puras pendejadas. Sí, güey, es como, puedes cortar la carne. Y luego las dos es dobladas, ¿verdad? Parte el huevo y la echeñada. Y estas pinches tijeras se convierten en un rasca espaldas. Su madre. Para todo, sacan esa mamada. Si vas a hacer un producto y tiene como tres pinches cosas, como el corta uñas. No el corta uñas, el pinche, la navaja. El Boy Scout, güey. Sí. Las navajas de los Boy Scout, ya ves que tiene, tiene hasta un puto tenedor, güey. Yo no entiendo por qué tiene un tenedor. O eso nomás lo miren las caricaturas. Y nunca vas a usar todo eso. Güey, cuánto putas. Estás en una situación, el pinche Boy Scout, ahí con tu pinche gorrito café, güey. Pinche trajecito verde y en chores. ¿Por qué van a usar chores? Andas en la selva, cabrón. O sea, güey, en el bosque, güey. Es como los que manejan UPS, que traen shorts cuando está lloviendo. Los de UPS son pinche Boy Scouts adultos. Esos son lo que son, güey. Es la siguiente generación, güey. Boy Scouts 360. No mames. Pero, ¿sabes qué? Yo no entiendo, la neta. Eso de los Boy Scouts era como bien llamativo, ¿no? En sus tiempos. Pero hasta que empezaron a salir los pinches, las acusaciones con los padres y todo el pedo, como que se abrió un poquito la puerta y la ventana para que todos estos pinches maníacos empezaran a salir también. Y las víctimas de los pinches Boy Scouts porque ahorita están bien quemados, cabrón. Ser un Boy Scouts, güey. Si acaso nomás para vender pinches galletas, güey, con las niñas, güey, es todo. Pero eso de que, oh, trae a tu niño para un pinche Boy Scouts, ya no miras esas mamadas, ¿eh? Es de eso que como que respeto más a las grosscats que a los pinches Boy Scouts. Ah, güey. La neta, yo evito pasar por donde están esas morrillas. Pinches galletas bien caras, cabrón. La neta. Cuando me da... Oh, yeah. ¿Sabes qué? ¿Cuándo fue? Creo que una vez en una tienda, cabrón. Andaban, ya ves que se ponen afuera a vender dulces y todo el pedo, ¿no? Y creo que le quedaban como dos dulces a una morrita, ¿no? Y siempre la miraba ahí, cabrón, vendiendo y vendiendo, ¿no? Y nunca le compraba, la neta, porque nunca traigo... No me gusta cargar cash, güey, la neta. So, normalmente hoy en día es casi pura tarjeta, ¿no? Y sas, sas, sas. Y la cosa es de que ese día miré a la niña y dije, ¿Sabes qué? Le voy a comprar a la pinche morrita. Y saqué 20 baros, güey. Y cuando fui, nomás le quedaban dos. Y el pedo es de que valen como que dos cincuenta o algo así, ¿no? Y le dije, ok. Le dije, dame dos pinches dulces en shit. Y le dije a la morrita... Así como sin querer, pero mi corazón como que, ándale, ándale. Dame dos pinches dulces. Casi a huevo, ¿no? Y el pedo, nada. El pedo es de que le dije, hey, dame dos dulces en shit. Ya para que acabe esta pinche caja. Y el pedo es de que, oh, ok. Y la morrita, porque ya se va a ir a su casa, ¿no? Y le di los 20 dólares. Y cuando agarró los dulces, le dijo, ok. Te regalo esos dos dulces y te regalo el cambio, ¿verdad? Y así se le pelaron los ojos, güey. A la morrilla, güey. Así como, wow. Dude, se fue a su casa. Yo creo que esos dulces nunca se le van a olvidar, güey. Cuando se los coma, güey. I mean, god damn, dude. ¿Te imaginas, güey? Si alguien me hubiera hecho algo así, güey. Fuck. ¿Te vendiste chocolates en la escuela? ¿Ah? ¿Los chocolates en la escuela nunca te dieron para vender? Yo compré, güey, una vez, güey. Y si acaso, güey, nomás vendí como unos dos, tres, güey, que me compraron en la casa. ¿Y los demás te los compraste? Sí, güey. No, es que esa mamada es una estafa, la neta. No, es que esa mamada es una estafa. Gracias.